Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders, otro episodio más, en el episodio anterior nos enfrentamos a la doliente, la matamos y ahora tenemos que entregar su corazón al señor demonio aquel, aquel demonio que nos dieron la pistolita, que es un poco rara la verdad, pero bueno, a palabras necias, a caballo regalado, no le mires el dentado, ¿dónde hay que ir? He ido por donde no había que ir, ¿no? No, era por ahí, claro, es por allí, yendo recto, vale, 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 primero vamos con Bullgrim porque hay que entregarle cosas y pagarle y tal A ver, perdición, genera natural, a ver, sí, sí, bueno, 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 a ver, esto es de la espada Aquí están los del puño, esto es lo que necesitaba yo W, alta, izquierda, más que nada Alt, más eso Vale, vamos a subir el golpe sísmico, vamos a subir el golpe sísmico Espacio y mantenemos Mayúscula, más S, ah, pasa, pasa, o sea, eso es hacia atrás Vamos a hacer un... rompeti... ah, le puedo vender esto, perfecto, perfecto, perfecto El viejo Bullgrim tiene algo nuevo para ti Vale Ah, 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 no sé qué cogerme, algo de la espada, a ver O sea, vamos a subir el gancho de espada al 3 O sea, es muy potente ahora Este no lo he usado casi, pero... Vale, este también lo vamos a subir al 3 y ya está Perfecto ¿Y el puño que hemos comprado? Ah, vale, vale, esto Bu, 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 bu ¿Qué hablas, nigga? ¿Qué dices, animal? Bueno, a ver, ¿a dónde hay que ir ahora exactamente? O sea, hay que ir a lo del, a lo del, a entrega del corazón, ¿no? Entonces se puede ir... por aquí Míralo al tío este La encrucijada, es la encrucijada, ¿no? O era la forca irbiente, era la forca irbiente Siempre me olvido No, en serio hay que hacer esta transición Me cago en la leche Qué rollo Si esto es innecesario Esto es completamente inútil Nunca me acordaba que tenía el ataque fuerte con el alto Vale, hombre, ya Saludos Era aquí, ¿no? Sí, 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 era aquí Era aquí, era aquí, era aquí Ahí está el señor demonio ese ¡Anda, un bicho! No me interesa, es lo más mínimo Me va a pasar de esto, que si no es un rollo Son los debiluchos ¡Quita, hombre! Ah, pero eso suele fallar Porque se alejan los enemigos Venga Vamos a hablar con el hombre este A ver qué nos cuenta ¿Quieres tu corazón? Te da un corazón Mira, ¿es este? ¿Qué hace ahí? ¿Te has divertido? Guerra y el martillo negro Desplumando palomas Parece que ves muchas cosas desde esta prisión Samael Hay pocas cosas que puedas ocultarme, jinete Tengo una mente despierta ¿Y qué es lo que sabes de Luriel? Pensaba que los jinetes estaban por encima de esos pasatiempos tan terrenales Ella cree que yo maté a Abaddon La guardia infernal veneraba a su líder y señor caído Y se podría decir Que la admiración de Luriel iba más allá de lo profesional Nada la detendrá hasta que castigue al responsable Yo luché contra el demonio que mató a Abaddon Y por ello él será castigado Estraga es el más fuerte de los elegidos Sin duda te volverás a enfrentar a él Obtiene su poder del capitel Y no estará mucho tiempo lejos de él Con todo lo que te he enseñado Incluso podrías sobrevivir al encuentro ¿Qué corazón quieres ahora, demonio? Estijian es el rey de los antiguos gusanos Que ahora plagan los cenizales No será fácil Los gusanos crecen bastante en terrenos tan fértiles ¿Fértiles? Fértiles por la muerte La descomposición La tierra está cubierta de ella Las cenizas de los muertos Pero puede que estés de suerte Parece que algunos demonios estúpidos Practican la caza del gusano como deporte Y además También cazan otras criaturas A las más fuertes las obligan a luchar En crueles plazas Los demonios buscan tomar a Estijian Pero no saben que dentro de ese monstruo Late el corazón negro de los elegidos Como eviten los demonios a los gusanos de las cenizas ¿Conoces las cronosferas? Son un regalo de los ancianos Se dice que dominar la cronosfera Es igual que dominar el tiempo Se puede detener el tiempo O incluso avanzar y retroceder en él Desde luego Ya no existe ninguno de los viejos maestros Pero los demonios han aprendido a usarlas En menor medida Te puedo dar Unos conocimientos básicos de las cronosferas No serán muchos Quizás solo Lo suficientes como para evitar los gusanos ¿Quizás? Quizás no ¿Hay algo seguro en esta vida, Jinete? Que no sea nuestro trato, por supuesto Señor del tiempo Lo de las cronosferas estaba interesante Pero no... Cronomante Las cronosferas reaccionan ante la presencia de guerra Esta es una energía para ralentizar el tiempo temporalmente Vale Muy bien ¿Dónde hay que ir ahora? A ver, un momento Por ahí Vale, por allí Vale Vamos Vamos sin demora Vale ¡No! Que me caigo ¡Uh! Ha estado rápido ¡Ay! Casi pilló el cuervo Ahí no... No llegué... No llegué a bajar aquí ¿verdad? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo una vez más Pero no se podía O al menos no... No como tal En fin, sigamos Concluimos que no se puede Por aquí ¿no? Sí Yo voy mirando a ver si hay demonios pero no quiero matar a nadie ahora Qué raro ¿eh? No querer matar a nadie Ah, mira, vale, pues por ahí ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Ya, venga! ¡Hombre! Ya está, vámonos Ah... Vale Ya está ¡Paso de vosotros! Qué... Qué conveniente que alguien había roto esos barrotes porque guerra no puede Se habría terminado el juego Ah, estos son bichos de esos simples Espera Espera Ya está Pero me han pegado aún así Vale, a ver, hay que ir a por... ¡Joder! Hay que ir a por... La señora de los gusanos Ahora sí que nos vamos a pegar contra los gusarajos Que antes lo decía pero no era... Recuperación de la energía de las cronosferas Las cronosferas albergan el poder de ralentizar el... ¿Era en eso? La hoja cruzada puede recuperar esta energía a distancia y volverse a la guerra Una vez obtenida que era para hacer la forma de montaña de... De... De eso, sí No, no, hemos... Ralentizado el tiempo Y ahora esto se cerrará enseguida y tendremos que ralentizarlo para llegar Vale, 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 vale Tranquilo ¿Y esto de ahí qué es? ¿Nada? ¿Algo tan brillante y tan bonito no es nada? ¿Qué pasa? ¡Ahora! ¡Uh! ¡Qué justo está! ¡Hombre! ¿Qué pasa, campeón? Que antes tú me reventabas la boca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estábamos, campeón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo, guapo? Y me ha tenido que dar Me ha tenido que dar Con el último toque Me cago en... Ah, vale Lo de aquel mapa Que te revelaba todos los cofres Era solo en aquella mazmorra Obviamente ¡Bum! Dispara hacia donde... No, dispara hacia donde le da la gana O sea, hacia la... Hacia ningún lado en concreto Vale, otro cofre Vale Es que he visto Que es por arriba La tubería está por arriba Pero vaya ¡Qué huevos! ¡Ah! Son unos triquis Pero es de soldado, tío Solo he pillado una de las legendarias Y no me acuerdo cuál era ¡El camino árido! De Arida Stark Ah, ya está Pensaba que ya habíamos pasado la... La época de los murciélagos Yo quiero ver gusanos Yo quiero matar gusanos Espera 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 Ahora Es que, tío Sois muy pesados ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí va a haber algo Aquí va a haber algo Aquí va... ¡Uh! Transición ¡No! Más ángeles No Y ahora son súper... Pespoderosos Por algún motivo Espera Que aquí va a haber algo ¡Míralo! Bien Un fragmento de piedra de vida Me queda uno Espera 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 Ahora Ahora Ven aquí, hombre No puedo... Pero si lo... Pero si lo había pillado ¿Qué dice? Animal Aquí está ¡Uh! Somos estereotipados ¡Eh! Mira una runa de esas Dime que es una épica Dime que es una épica Vamos, dame una, dame una, dame una, dame una... Soldado Me cago en... ¿Y eso? Esto... Me parece que vi esta mecánica En el primer episodio o algo Y no me acuerdo ya como es Pues me parece que eso se podía conectar de algún modo Mira, pues esta Bulgrim Pues me interesa poquito, la verdad Ahora mismo con... Ya he gastado todo mi dinero No tengo muchas almas 700 Nah, pasa, pasa, pasa No necesito nada de Bulgrim ahora Estamos genial ¿Cuánto coleccionable hemos visto en tan poco espacio, no? ¿Pero cómo se coge ese cofre? Tiene que haber algún modo seguro ¡Vaya mierda! ¿Has visto? ¿Has visto qué mierda de pistola? ¿Has visto qué mierda? Chaval A mí no me da tima Yo prefiero la... No Eh... Yo prefiero esto, tío Sin duda Prefiero la cuchilla Que además la he mejorado y tal Ah, esto es ya lleno... Tiene pinta de gusano de arena, ¿sabes? Típico gusano de arena ¿Qué ha pasado? Ah... Ven aquí, ven aquí Ven aquí, guapo ¿Quién te quiere a ti? Espera, vamos a matar a los pequeñajos ¡Ahora! Venga, a ver si me fastidas ahora ¿Qué he hecho? ¿Pero qué haces realmente? ¿Por qué te tira? Hay que hacerlo dos veces realmente Da igual cómo lo hagas Hay que hacerlo dos veces ¡Maldita sea! ¡No! Ahora, 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 ahora Ahora le cortamos la cabeza Y ya de paso aplastamos la gente del medio ¡Ahora! ¡Venga, hombre! ¡Mira la cabecita! ¡Anda! ¡Mira la cabecita! Aquí no hay nada Seguimos ¿Eso es lo de controlar el tiempo? Tío, me gusta mil veces más la cosa esa, eh Es mucho mejor Me va a morder ¡Anda! ¡Anda! ¡Eres un tricky, guerra! ¡Adiós! ¡Que se va a caer la arena toda, ¿no? ¡Ah, no! Pensaba que se iba a caer el muro de arena De un modo súper espectacular Me ha decepcionado el juego Me siento estafado Me devuelvan mi dinero Mis... 5 o 6 euros que pagué por esto en Steam ¡Ja, ja! ¡Qué guay! ¡Vamos allá! ¡Alcán! ¡No he puesto el cronómetro! ¡Vamos allá! Intuir el tiempo Intuiremos que llevaremos 11 minutos ¡Exacto! ¡11 con 34 segundos! ¡Súper espectacular! ¡Bien! ¡Bravo! Sí Ehh... Exactamente Eso era lo que estaba esperando hacer A ver, hay que llegar ahí ¿Quiere saltar, maldito... Subnormal? Vale, vale Aquí, aquí, aquí ¿No? Esto es un secreto nada más Pero... Pero hay que dañar a los tres ¡Ah, y metí! ¡Claro! Hay que dañar a los tres antes de... A lo mejor para esto sirve la pistolita Espera, es así ¿Cómo me pongo la pistola? ¿Cómo me pongo la pistola? ¿Dónde la tengo? ¡Ah, leche! Hay que ponerlo ahí Vale, vale, ahí está A ver, a lo mejor desde la... Desde la cuerda puedo... No, no Desde la cuerda puedo disparar, a lo mejor Porque si, ¿no? No sé cómo... Venga Me ha parecido haber una cuerda a mi derecha Voy a fingir que no la he visto Para no pensar que estoy haciendo el imbécil A ver, a ver, a ver, a ver No podemos disparar de aquí, ¿no? No No podemos ¿Y entonces? ¿Me va a comer? ¿Que me va a comer? Pero no puedo hacer un timing tan perfecto O sea, no puedo... Digo... ¿Qué dices? ¿Animal? ¿Que me dance para allá? ¿Puede ser la única solución? No, no puede ser No puede ser No puede ser Hace ya Es que no, no voy a llegar Tarda nada Tarda nada Tarda nada Ahí no voy a llegar Ni de blast A lo mejor Como solo ¡Jope! ¡No! Es que no sé No se me ocurre nada Salvo pasar corriendo ¡No! ¡Oh! ¡Qué tonto soy, tío! No se me ocurre nada Salvo eso Esto lo usamos una vez Y ya nunca más se supo Como arma ¡No! ¿Por qué no salta? ¡Ahora! ¡Uh! No sé si era así o no Pero yo lo he pasado Me recuerda al Rayman Esta estructura De pegajosa En el Rayman También había miercitas Estas Bueno Ya está Nos lo hemos pasado Ha sido tedioso Me ha costado Ahora me caigo Pues con la tontería He perdido toda la vida No sé Aquí hay algo Arena Más arena No hay nada Nadie ha metido por ahí Una daga Sin motivo alguno Vale, vale Ahí sí que hay algo ¿No? Vale, vale, vale ¡Oh! El último que me quedaba Bien, bien, bien Bien ¡Oh! Tengo toda una vida ¡Sí! Me la regenera además Estaba todo controlado Estaba pensado Para que yo muriera Tantas veces Cuando llegara aquí Seguro Mola, mola Mola los juegos Que premian la investigación Y que la investigación Es sencilla Porque, joder Drown to life Me cago en la puta ¿Cómo me costó Pasármelo? Sí, sí Habéis oído bien Drown to life El juego se... De mierda Educación de bulgrim Vale, hombre A ver que te cuentas tú Vamos a comprarnos la... ¿O no? Ah, paso Déjalo, déjalo, déjalo Mejor tenemos más dinero Y ya hacemos lo que sea ¡Uh! Ya nos quedan pocas mecánicas Que aprender, eh Ya El juego está llegando a su end El juego está empezando a terminar ¡Los cenizales! ¡Ay, Dios! ¿Eso es un gusano? ¡Esto es gordo! ¿En qué juego era que no podías tocar la arena? No me acuerdo en qué juego era que... En half-life, en half-life No puedes correr ni nada No puedes usar las habilidades Que son imposibles de matar Y te lo dicen básicamente con que no los toques O sea, no puedes estar en la arena Samael no bromeaba acerca de esos gusanos Y se supone que Stigian es el malo Vamos a intentar Yo quiero coger ese cofre Me ha visto, ¿no? ¡Dios! Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está, ya está Ya he entendido, ya he entendido Lo supone... ¿Te mata directamente? No te re... ¿Es insta-kill? ¡Ostras! ¿Eso es un gusano normal o ese es el Stigian? Tenía una especie de punto débil Yo diría que es Stigian Pero... Espérate tú Es insta-kill Ni siquiera te quita un poco de vida Y te devuelve al sitio, ¿no? Es insta-insta-kill Tío, en half-life no te mataban Espera, espera, espera Ángeles, lo primero es lo primero Las cosas por orden Espérate Que han bajado ¡Oh! ¡Oh! Ya ves Ahora, ahora, ahora No puedo coger este arma No, no puedo ¡Ah! ¿Sigue vivo? ¿O es otro? Era, era otro Cabrón Me la ha colado Pensaba que no había más Dice los... Deporte, deporte de algunos demonios es cazar gusanos Sí, pues ya me dirás, ¿cómo? ¡Onda! ¡Mira! ¡Qué originales! Han cambiado el modelado de un enemigo Han cambiado el color Ni siquiera el modelado Han cambiado el maldito color del enemigo ¿Pero qué es el mismo? Que no me engañes Que es el mismo enemigo Que estaban en la otra Pero con el modelado cambiado Con el color cambiado Que ya no son verdes Que ahora son moraditos Rosas Parecen enemigos de Sana Pero que es el mismo enemigo Que no me engañes No me engañes Las arenas del Half-Life ¡Ah! De un temporizador Es de un giratiempo ¡Uelo! Pedazo barco, ¿eh? Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Aquí con esta hermosa Maravillosa vista de un gusano Gigante Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós Gracias A ver Adiós Gracias.